El sueño que tiene, tambor de historias lejanas, del copo al carabalí, tambor de elexia africana. Por el que cambie, padre del sol, la guaracha, del fieste del que se fue, tambor mi padre agrupana. Si se sabe mi cambie, se escucha que lo me río, donde las aguas se río, que me dice que te va a bañar. La vida me nega tu cuerpo hermoso, te pierda la mano.